¿Sabías que la Rivella es un refresco suizo que fue creado por el estudiante de derecho Robert Barth en el año 1952? Y que la Rivella es la bebida nacional de Suiza, cuya receta sigue siendo un secreto. ¿Sabías que el alemán es la lengua oficial en 17 de los 26 cantones de Suiza? ¿Sabías que el consumo de vino en Suiza es uno de los más altos del mundo y que Suiza posee uno de los más atractivos mercados de vino? ¿Lo sabías? Pues aquí aprenderemos eso y un poquito más en Hablando de Suiza.